Muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodrisa, desde Santiago de Chile, y Arreot, desde Ciudad de México, no lo sé, como estás mi querido, no lo sé, allá desde tierras mexicanas. ¿Qué tal, y Arreot? Muy contento, muy contento de estar acá nuevamente con todos ustedes en este programa, este nuevo capítulo de Nave Nodrisa. Ya estábamos ansiosos de nuevamente estar con ustedes, grabando este episodio nuevo, y Arreot, ha sido muy interesante lo que ha pasado esta semana, y Arreot, mucha gente se está uniendo a Nave Nodrisa, al menos en cuanto a lo que respecta a las escuchas en nuestros días de Spreaker y Evox, y también, Arreot, en las redes sociales, donde hemos tenido también muy buena aceptación, tanto en Instagram, en nave-nodrisa1, y en Twitter, en arroba nave-nodrisa1. Muy buenos comentarios, gente que nos ha estado ahí preguntando algunas situaciones que tienen que ver con el tema ufológico, y también saludándonos. Le agradecemos muchísimo que nos estén acompañando, que nos sigan, que les agrade nuestro trabajo, y Arreot, y la verdad es que para todos ustedes va a haber muchas sorpresas, porque esta semana en particular, como lo estuvimos anunciando, y Arreot, vamos a tener una semana cargada, cargada de información, Nave Nodrisa está trayendo muchísima información, las cuales ahora nos darás algunos datos tú, obviamente para empezar va a ser este nuevo programa, pero también tenemos ahí algunas sorpresas, y Arreot. Exactamente, mi querido Nolosí, bueno, primero que todo, informarle a todos nuestros podcasts de escuchas, que somos ya 2.190 en nuestra cuenta Spreaker, y 120 en Evox, lo cual nos mantiene bastante, bastante entusiasmados, puesto que se nota, se nota, y se ha notado, digamos, la cantidad de personas que se han unido a este proyecto, que cada día somos más, lo cual nos tiene bastante contentos. Por otra parte, mi querido Nolosí, está también mencionar que estamos trabajando para, la elaboración de, de alguna manera, premiar a todos aquellos fans que nos han ido apoyando a través de nuestra cuenta Evox, a través de una sección de entrevistas, mi querido Nolosí, estamos preparando entrevistas a personajes destacados del mundo de la ufología, para que estén disponibles a todos aquellos fans que han aportado a través de nuestra cuenta Evox. Así que invitamos a todos nuestros oyentes que están hoy día escuchándonos a través de Spotify, Evox y otras, y otros formatos, ¿cierto? O otras plataformas, mejor dicho, a que se inscriban a través de Evox y hagan su aporte a través de la página web de Evox, Evox.com. Ahí tienen que buscar por Nave Nodriza y aportar, dependiendo de lo que ustedes quieran y puedan, obviamente. Hay rango que va desde un euro para que a todos aquellos puedan hacerlo. No es necesario hacerlo todos los meses, basta una vez, pero sí, nosotros nos gustaría seguir recibiendo el aporte que semana a semana nos han hecho llegar, y todo el cariño que nos han hecho llegar ustedes, nuestros queridos podcast escuches. Así que me uno a tus palabras, mi querido Nolosí, y también, más que nada, saludar a personas que han estado atentos y han estado, se han mostrado bastante entusiastas durante esta semana, y que tienen que ver con personas que se han hecho presente a través de las respectivas, las distintas cuentas que tenemos, tanto en Twitter como en Instagram, y que se han ido agregando, se han ido agregando y han ido participando de a poco. Así que a todos aquellos, les agradecemos de sobremanera, y vamos con todos para este nuevo capítulo de Nave Nodriza. Y no olviden, estimados, que este fin de semana volvemos a tener un tercer formato de conversación, en donde vamos a estar transmitiendo en vivo, esta vez, obviamente, a través de la cuenta Springer. Con Springer, lo que estamos haciendo es reforzar el tema, porque nos permite esa plataforma hacer estos encuentros de manera directa. O sea, van a ser programas en vivo, en donde vamos a estar conversando de distintos temas, pero siempre relacionados a las películas que estamos recomendando en distintos programas. Esta semana, si mal no recuerdo, mi querido Nolosí, sería Comunión, la película con la cual estaríamos nosotros ya comenzando, o mejor dicho, dando seguimiento a este ciclo de conversaciones en cuanto a temas de películas relacionadas con el fenómeno OVNI. Lo otro es que, bueno, lo otro también está este tema de, que va a estar disponible a todos aquellos colaboradores, ¿cierto? Y va a estar una serie de entrevistas que vamos a estar realizando a distintas personalidades de la ufología mundial. Con mi querido Nolosí, estamos haciendo esfuerzo y nos estamos poniendo en contacto con personas importantes dentro del mundo de la ufología. ¿Para qué? Más que nada, para enriquecer estas visiones, estas distintas visiones que día a día, o mejor dicho, hemos ido tratando de conocer a través de cada uno de los programas que hemos transmitido, a través de tanto en la temporada número 1, 2 y en esta tercera temporada, se van a reforzar a través de estas entrevistas a estos personajes emblemáticos. Y también, para finalizar un poco, mi querido Nolosí, al menos esta parte, tiene que ver con, estamos planificando hacer un en vivo a través de Instagram, que ahí vamos a hacer un sorteo y vamos a seleccionar aquellas personas que nos han dado el apoyo a través de esa red social. Así que eso, mi querido Nolosí, no sé si quieres aportar algo más a este inicio. Exacto, entonces serían como tres grandes ejes de los que tenemos que hablar para esta semana y un cuarto, que es el último que acabas de anexar tú, las transmisiones que vamos a estar haciendo con la gente que más nos ha apoyado, pero en esta semana lo importante es que estén siguiéndonos por lo que va a ser, por supuesto, este capítulo que vamos a estar subiendo y lo que va a también ser la doble entrega que haremos el fin de semana con el programa en vivo, como bien decías, desde la película Comunión de Whitley Striever y el caso de este escritor, y también lo que va a ser algo muy importante para nosotros, que va a ser esta entrevista exclusiva que tendremos con personajes de la ufología, investigadores, escritores, ufólogos, vamos a estar con un personaje muy muy interesante, así que va a valer la pena que entonces accedan a él, y de una forma también interesante para que podamos seguir apoyando el proyecto, como lo hemos estado diciendo en las últimas publicaciones, para que el proyecto siga llevándose a cabo, y obviamente vamos a seguir buscando también personajes interesantes para poder entrevistarlos y poder llevarles a ustedes esos capítulos de Arriota. Así que esa sería la introducción de este nuevo programa de Arriota, nuestro nuevo capítulo, y vamos a ir directo a la información de lo que nos atañe hoy con este nuevo capítulo de Nave No Dice. Exactamente mi querido, no lo sí. Bueno, todos sabemos lo que significa el acrónimo OVNI, pero una muy distinta es la que es conocida como OSNI. No pocos casos se conocen mundialmente bajo esta categoría, la cual quiere decir objetos submarinos no identificados. La naturaleza de estos serían de origen desconocido, y se manifiestan emergiendo o sumergiéndose en el agua, muchas veces permaneciendo allí por varios minutos, y también desplazándose de manera veloz una vez que emergen. La velocidad máxima que alcanza un submarino es de 80 km por hora, se estima que la de los OVNIs es tres veces mayor, por lo cual varios investigadores han descartado que se trate de una confusión con estos aparatos. La mayor parte de la casuística que se ha informado se presenta en las zonas costeras, aunque hay datos exactos de ellos, también se puede mencionar que en zonas como los lagos se han visto extraños objetos aparecer de manera repentina. La naturaleza del fenómeno lo ubica dentro de la fenomenología OVNI, con la salvedad del lugar donde se ven, lejos de los cielos, aunque también existen casos donde los objetos son avistados siendo acompañados con otros que aparecen en los cielos. Así es, Yerriot. Otro antecedente que no se logra categorizar es la forma y la tipología de estos objetos. Como sí ocurre en la descripción del fenómeno OVNI, muchas veces son luces u objetos, los cuales han sido descritos de colores opacos y cobrizos, en muchos casos de apariencia circular y también sólidos, los cuales son apreciados de manera furtiva muchas veces por turistas, habitantes de zonas costeras o pescadores, aunque también existen casos donde el OVNI cuenta con dimensiones mucho más amplias, parecidas a las de una embarcación o a la de un submarino, pero que realizan maniobras muy distantes a las de artefactos terrestres o simplemente encontramos características que no coinciden con nada conocido. Es el caso, Yerriot, de lo ocurrido en Magallanes, Chile, el año 2002, donde una familia grabó un objeto de enormes dimensiones, tipo submarino, que permaneció en el agua durante varios minutos inmóvil. La estructura de tipo cuadrada, parecida a lo que conocemos como un container, contaba con luces en los extremos más oscuros y del lado izquierdo con algunas luces que parecían ventanas asemejándose a un vagón de tren. Este video lo vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales, el enlace al menos para que lo puedan seguir. Es uno de los habitamientos de este tipo de objetos OSNIs, como se conocen, más impresionantes que tenemos en esta casuística y ocurrió precisamente en Chile, Yerriot, al sur del país, en donde es bastante curiosa la forma de este objeto, muy grande, muy grande, se ve ahí a lo lejos en el mar. Está en un momento sobre el mar completamente. Es interesante porque son objetos que parecieran, y muchas veces también se han divisado en algunos otros casos, en los cielos, que parecen como si fueran trenes alargados, por supuesto con algunas ventanas incluso se podrían ver, pero esta imagen es mucho más concreta porque se ve mucho más cerca, y lo interesante es como en un momento determinado se empieza a hundir, empieza a ir hacia abajo y termina por desaparecer. A simple vista no pareciera un objeto, digamos, de los que conocemos, creados por el ser humano, Yerriot, es bastante curiosa su forma, y la envergadura del mismo, la verdad, es bastante interesante. Lo vamos a estar ahí posteando en nuestras redes sociales. Otro caso, Yerriot, es el emblemático que sucedió cuando realizaban maniobras en el Atlántico Norte en 1963, el portaaviones norteamericano WASP, y otros 12 buques que detectaron una gran nave submarina que se desplazaba a 150 nudos, es decir, a 280 kilómetros por hora. Se mantuvo en sus proximidades durante nada menos ni más que 4 días, manovriando alrededor de ellos y sumergiéndose en las profundidades de 8.200 metros. Cabe destacar que el récord de la profundidad máxima que se conoce de un submarino es de 1.900 metros, es decir, este aparato, el cual estuvo ahí por 4 días siendo monitoreado e incluso seguido por esta embarcación, logró una profundidad muchísimo más alta, que realmente conocemos como un submarino tradicional. Estos serían al menos dos casos, Yerriot, de los que pudimos recoger para esta investigación de este capítulo y nos dejan bastantes dudas sobre la procedencia de estos objetos e incluso, Yerriot, sí podríamos determinar que este tipo de objetos son los mismos objetos que en determinado momento algún testigo ve en el aire, o sea, sí, un óvni como tal, y que tendrían entonces capacidades para también hacerlo sobrevolando muy cerca del mar o de las aguas o directamente emergiendo, como decías tú en el relato, o sumergiéndose en ellas. No sé qué te parece, Yerriot, el relato hasta este punto. Bueno, sin duda alguna, un caso bastante alucinante en el sentido de, más que nada, el misterio que esto conlleva. Estamos hablando de objetos que están en uno de los lugares tal vez menos explorados por la humanidad. Estamos hablando del océano, el océano que tiene miles de kilómetros de profundidad y que en su totalidad no ha sido registrado ni tampoco indagado. ¿Cuántos secretos y cuántos misterios hay? Hay una parte ahí que tú mencionabas, mi querido Nolosí, y que tienes bastante... O sea, y que de alguna manera igual detona en mí un tema que no es menor, y que tiene que ver con la capacidad que tienen estas máquinas, estas naves, puesto que estamos hablando de profundidades de 8200 metros. O sea, estamos hablando de una profundidad en donde cualquier máquina hecha por el hombre fácilmente puede ser pulverizada. Bueno, y cualquier cuerpo, cualquier cuerpo humano, ¿cierto? Obviamente que hay animales que están adaptados a eso, pero bueno, por otra parte, siguiendo el hilo de la teoría o este tema de los OSNIs, se enfocan más en un 100% a una teoría de origen extraterrestre, por así llamarlo, ¿cierto? O sea, estamos hablando de naves materiales, ¿cierto? No estamos hablando de humanoides, no estamos hablando de influencia en un observante, sino que estamos hablando del registro, tanto en sonarides como en registros fotográficos o de video. El universo, y de hecho hay lunas en nuestro propio sistema que al parecer tendrían agua, tendrían mar, ¿quién pudiese decir de que, suponiendo que hay habitantes en una de estas lunas, en alguno de sus océanos, pudiesen resistir a lo mejor esa oscuridad, dado que yo supongo que 8200 metros es bastante oscuro, versus también el frío que se debe sentir. A lo mejor para ellos ni siquiera es tema el tema de la temperatura. O sea, la capacidad de adaptación de esos seres debería ser bastante mayor a la de cualquier ser humano. Nosotros recuerden que estamos en esta suerte de pecera con la cual se compone la Tierra, luego la atmósfera, y estamos nosotros habitando, digamos, este mundo. Entonces, en el caso que así fuese, que fuesen, digamos, seres extraterrestres y pudiesen navegar bajo esas profundidades y bajo esas condiciones de oscuridad y clima, o sea, en cuanto al tema de temperatura, estaríamos hablando también de seres que estarían adaptados para eso, que estarían adaptados y no tendrían mayor problema, puesto que sus máquinas también, o sus aparatos, también tendrían esa capacidad de adaptación y estarían provisionadas para poder resistir ese tipo de temperaturas y también ese tipo de profundidad y de presión. ¿Por qué no? Exactamente. Llama la atención también cómo encontramos este caso de estos 12 buques que estuvieron en la persecución de este artefacto que, como bien dices tú, finalmente logró tomar profundidades de más de 8.200 metros y llama la atención porque eso también, este tipo de persecuciones de índole militar, también la hemos visto en otros casos, en aparatos ya que han estado en los cielos, hemos visto en Brasil, hemos visto en lugares de Europa también cómo han estado fuerzas militares buscando, derechamente estando detrás de estos objetos. Ese tipo de similitud me parece interesante encontrar, bueno, como bien dices tú, la relación entre, bueno, la teoría que aquí se maneja sería una teoría más bien de índole extraterrestre, que prácticamente estaríamos hablando de los mismos objetos. Resulta curioso que fuerzas militares o personas que, como pescadores, por ejemplo, porque también se ha dicho que podrían ser embarcaciones, que se han confundido, pero los pescadores tienen un ojo ya bastante bien educado para poder discernir exactamente lo que están observando. Entonces, desde ese punto de vista, el fenómeno de los OSNIs, el gran cambio, digamos, que hace solamente a comparación del fenómeno OVNI, es que es el lugar en donde se están manifestando, básicamente, pero digamos que la procedencia es igual de desconocida que es el fenómeno OVNI, que es un fenómeno que tiene, obviamente, mucha más difusión, pero, sin embargo, encontramos bastantes similitudes al respecto entre los dos tipos de casos y la forma de abordarlos. En este caso, por el lugar donde se han visto, por las cercanías donde se han visto, no estamos hablando de que fueran una amenaza propiamente al espacio aéreo, como si de pronto ha sido analizado el tema ocológico, recordemos que el mismo Nimitz, que, bueno, entre paréntesis, recordemos que esta semana, semana pasada, fue ahí liberado el tema ya de estos tres objetos que se vieron por parte de los pilotos ahí de estos portaaviones, este portaavión norteamericano, fue, sacaba a la luz, aunque, bueno, ya tenía tres años que se había filtrado esta información, pero recordemos que uno de esos tres objetos está siendo visualizado en el mar. Entonces, tal vez no se le ha tomado tanta relevancia porque a lo mejor no se le presta la atención en cuanto a que no serían una amenaza propiamente tal como si lo podrían ser para espacio aéreo en cuanto al tema comercial o militar, pero, sin embargo, sigue siendo un fenómeno que llama la atención y que hemos encontrado varios casos para esa investigación que narran de la extrañeza del mismo y de cómo incluso han emergido desde las profundidades de los océanos. Podríamos estar hablando de que es un mismo fenómeno o un fenómeno paralelo como tú mencionabas en el relato de Río con objetos que algunos están a ras de las aguas y otros que se mantienen, que parecería que los estuvieran acompañando como tipo sentinelas que también están, en ese caso, en los cielos, acompañándonos y provocarían todavía mucha más, bueno, confusión y el enigma de qué serían exactamente este tipo de objetos. Exactamente, mi querido Nolosi, sin duda alguna, uno de los misterios que de alguna manera encierra este fenómeno hoy día, ahora, digamos, relacionado a uno de los lugares más recónditos y que más posee este planeta, que es las aguas, que son las profundidades del océano. Vamos a seguir entonces con el relato, mi querido Nolosi. Nolosi. Es así como el fenómeno se ha desarrollado en aguas internacionales entre las que se encuentran México, Chile, Estados Unidos, España, Puerto Rico, entre otros. Este último, en Aguadillas, en las cercanías del aeropuerto Rafael Hernández, un avión de la fuerza militar de aquel país divisó un objeto al cual siguió a través de su sistema de cámara infrarroja, mostrando como este sobrevoló la zona costera a alta velocidad, incluso, durante algunos momentos, entrando y saliendo del agua con inusual naturalidad, para luego de unos minutos, entrar en el agua nuevamente y desaparecer del visor de la cámara del piloto. De esta manera, es como podemos ver los patrones que se repiten en estos encuentros, siempre con la misma característica, objetos que sobrevuelan muy cerca del agua, a veces luminosos, otras veces más oscuros. Se mantiene allí o incluso emergen desde las profundidades. Exactamente, diarriot, este tipo de comportamiento errático, este tipo de comportamiento también muy veloz. Si bien el movimiento, en cuanto a quiebres diarriot, o a movimientos que desafían, tal vez, la física en cuanto a los ángulos, quiero decir, tal vez no son particularmente llamativos como en el fenómeno OVNI, si lo que podemos divisar es bastante velocidad de los objetos, unas velocidades impresionantes como lo que estaba mencionando sobre este último caso ocurrido en Puerto Rico, en donde con mucha complejidad la nave y la cámara tiene que seguirlo para finalmente perderlo. Es impresionante también observar cómo en este tipo de casos el objeto no solamente se mantiene en el agua o sobre el agua o sobrevuela esta, sino que también entra y sale del agua con una naturalidad impresionante que nos dejaría ver, bueno, al menos que, no sé, que el objeto en sí no pareciera tener un origen terrenal, tal vez tendríamos que descartar algunos otros por ahí, pero la velocidad yo creo que es lo que más llama la atención de este tipo de situaciones. Para seguir con el relato allá arriba de este fenómeno conocido como OVNI, tenemos uno de los casos tal vez más importantes de la historia que es un referente en cuanto al fenómeno que fue el que sucedió en la isla Colares, cerca de la Amazonia, recuerden que en algún momento nosotros estuvimos revisando el caso de las noches de los OVNIs en Brasil, exactamente, donde tocamos, exacto, tocamos un poco lo que sucedió en esta isla de Brasil y esto ocurrió entonces en el año 1977 en donde hubo una abundante observación de fenómenos OVNI con manifestaciones de luces en el cielo, objetos tipo platillos, conos, ruidos que venían incluso desde el cielo e incluso ataques de estos objetos a los habitantes de la isla, incluso hubo un par de personas que fallecieron dado estos ataques que ellos narran haber tenido lanzándole una suerte de rayos de luz que provocó como bien mencionaba la muerte incluso de estas personas. En este contexto Yerriot fueron vistos salir incluso objetos del agua estos llamados OVNIs. En el libro Confrontaciones incluso escrito por Jacques Vallée este menciona lo siguiente Yerriot La razón por la que no se podía negar el fenómeno era muy simple cada noche aparecían los OVNIs procedentes desde el norte en algunos casos volaron desde el cielo y en otros se emergieron desde el océano y una fotografía de un objeto con un luminoso anillo blanco que salía del agua al atardecer Esto es lo que narra entonces Jacques Vallée Yerriot acerca de al menos lo que pudo ver en una fotografía de los fenómenos que sucedieron en aquella localidad por varios días y en los que entonces se encuentra también uno de los fenómenos llamados Cosnis como pudo entonces al parecer la gente de esta isla haber notado cómo aparecían este tipo de fenómenos de objetos que salían directamente desde el agua Recordemos también Yerriot que este incidente da inicio a la famosa operación Plato que fue la primera operación realizada por la Fuerza Aérea de Brasil para el esclarecimiento de este tipo de fenómenos digamos que nosotros ya lo habíamos tocado un poco desde lo que implicó la noche de los OVNIs en Brasil y que también implica también este tipo de casos que fue un caso o una operación que se estuvo investigando directamente por la Fuerza Aérea brasileña que duró un par de años y que estuvo entonces enmarcado dentro de este caso de la isla Colares donde encontramos este tipo de narraciones Yerriot Un caso sin duda apasionante vivido en Brasil yo creo que uno de los casos más emblemáticos y de que de alguna forma ejemplifica la variedad en que estos fenómenos se pueden aparecer se pueden manifestar en este caso al menos tanto por el océano tanto por el cielo cierto el fenómeno se aparecía o sea ahí se muestra toda la magnitud en cuanto a la variabilidad en que se puede manifestar y aparecen digamos como te digo privilegiado a esta gente creo yo de lo que serían los primeros avistamientos en cuanto a estos fenómenos de los Ossins o el segundo al menos porque recuerden que el primero estaba registrado en 1963 por este portaaviones norteamericano ese tema lo que ocurre digamos en esta isla es bastante curioso y también me llena de mucha intriga dado el recurso humano por así llamarlo o mejor dicho dado el fenómeno humano que ahí sucede versus el encuentro extraterrestre o mejor dicho el ataque extraterrestre que ocurriría digamos en esos cielos y en esos mares un caso que sin duda alguna va a dar para algún programa más adelante mi querido no lo sé vamos a seguir entonces con el relato el National UFO Recording Center mantiene una base de datos sobre avistamientos que les han sido reportados tanto por correo electrónico como por línea directa y según cuentan hay muchos informes sobre objetos de tipo ovni que han sido vistos saliendo o entrando en el océano frente a la costa de Half Moon Bay en California un testigo ocular informó que en el 2017 observó tres ovnis mientras se encontraba al bordo del crucero Down Princess y relata lo siguiente después de aproximadamente cinco minutos aparecieron tres objetos ligeramente brillantes tres objetos uniformes casi esféricos espaciados uniformemente en una línea paralela al casco del barco y flotando justo encima de la superficie del agua parecían quedarse en un lugar mientras el barco se movía alejándose de ellos estaban flotando pero no perturbaban el agua justo cuando desaparecieron de mi vista el que estaba a la izquierda hacia la proa cayó en un informe registrado en abril del 2019 se afirma que un objeto apareció en un barco pequeño de color blanco salió del agua cerca de Imperial Beach California a unos 150 metros el objeto voló rápidamente hacia el sur a una altísima velocidad cayó al agua y luego desapareció el fenómeno de los ovnis como un fenómeno furtivo un fenómeno que en un parpadeo aparece desaparece incluso yo diría que tiene menos presencia a lo mejor que los mismos ovnis aquellos que habitan en nuestros cielos es un tema que sin duda alguna mi querido no lo sí tiene sus propias características y a lo mejor es verdad tiene menos presencia en la documentación en la bibliografía y también en lo que tiene que ver en las pantallas en la imagen puesto que dado que uno de los rincones más misteriosos de nuestro planeta es justamente el mar como dije ya en otro momento en donde las profundidades nosotros no llegamos como civilización tal vez actualmente están siendo ocupados por otras civilizaciones eso quizás bueno esa respuesta no la tenemos obviamente ahora pero sin duda alguna es un misterio y es un misterio digno de comentar aquí en Nave Nodriza mi querido no lo sí vamos a finalizar el tema de este día vamos a finalizar también informándoles a todos nuestros podcast escuchas que hemos subido en calidad de programa nuestros podcast está la totalidad de los podcast de Nave Nodriza están separados por temporadas para que bueno todos aquellos que quieran volver a escucharlo ya sea uno u otro medio si les es más fácil escucharlo a través de YouTube pueden tener esta opción también para que también lo compartan con los amigos y vayan a la plataforma de YouTube búsquenos por Nave Nodriza y inscríbanse suscríbanse sigamos creciendo en esta nave y sigamos creciendo como programa ya saben les avisamos ya de que estamos preparando una serie de entrevistas a personajes conocidos de la ufología y que van a estar en un formato en donde van a tener acceso todas las personas que aporten al programa esto es más que nada para incentivar un poco a que se suscriban o hagan sus aportes sus donaciones a través de la plataforma de iVox recuerden que a través de esta plataforma ustedes pueden donar a partir de un euro no es necesario como siempre hemos dicho que pongan no sé que pongan una cantidad exorbitante de aporte a Nave Nodriza basta solamente con un poco con un euro nada más y tampoco hace falta que apoyen todos los meses sino que bueno ese es el espíritu de esto para seguir digamos financiando este proyecto que es Nave Nodriza y por otra parte también avisarles a todos ustedes que este fin de semana vamos a estar en vivo nuevamente haciendo el programa los horarios van a estar en nuestras plataformas tanto en Twitter como en Instagram para que se enteren y participen también tenemos planificados realizar un encuentro a través de Instagram que vamos a elegir ahí aquellos suscriptores que han estado apoyándonos desde el comienzo de este gran proyecto eso por mi parte mi querido no lo si yo me despido hasta un nuevo programa de Nave Nodriza nos vemos el fin de semana estimados comentando y analizando en el estilo de esta nave adiós tripulantes me despido hasta acá adiós exactamente y arreo así que están todos invitados para bueno obviamente estar escuchando este programa compartir el programa compartir la información preguntas que nos quieran hacer todo tipo de consultas aquí serán bienvenidas y bueno obviamente estará toda la información anexa a este capítulo que implicó el tema de los OSNIs nos vamos a estar subiendo en cuanto a las a las grabaciones a las grabaciones de los de estas de estos objetos extraños que se ven en nuestros mares nos vamos a estar ahí subiendo con información oportuna en nuestro twitter y en nuestro instagram como siempre lo hacemos también subiendo información relacionada a la contingencia ufológica que se vaya desarrollando en estos en estas épocas de pandemia y donde tenemos que estar todavía guardándonos pero sin embargo vamos a estar aquí subiendo mucha información y bueno invitándolos como bien dices tú a lo que será las transmisiones del fin de semana bueno la transmisión de en vivo y la sorpresa que vendrá con nuestra entrevista estaremos también subiendo en nuestras plataformas de iVox así que eso amigos síganos apoyando queremos saber qué piensan queremos tener en contacto con ustedes así que esta tercera temporada como se habrán dado cuenta esta tercera temporada de nave nodriza ha venido con todo y esta semana en especial cargada de información así que también me despido hoy a Riot esperando que se encuentren muy bien y recordándoles como siempre que en nave nodriza no se afirma ni se niega se investiga hasta la próxima